Ha ocurrido en nuestro país por primera vez, parece mentira, pero por primera vez una mujer, que en este caso ejerce la Jefatura del Estado, la Presidenta de la República, ha recibido el bastón de mando que simboliza ser Jefa Suprema de la Fuerza Armada y Policial. Bueno, y es la primera vez en la historia del Perú, en la historia republicana de nuestro país. Evidentemente, Dina Boluarte, en la circunstancia que todos conocemos, asume por primera vez el mandato presidencial y después de casi tres meses de gobierno recibe el bastón de mando de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Vamos con la nota. Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, comprometiéndole a velar por nuestra institucionalidad. Con la entrega de este bastón de mando, la Presidenta de la República, Dina Boluarte, se convirtió en la primera mujer en el Perú en ser reconocida como la Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía. Es para mí un alto honor ser reconocida como Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Estas son las Fuerzas Armadas y esta es nuestra Policía Nacional. A poco de cumplirse tres meses de su gobierno, se llevó a cabo la ceremonia protocolar en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno, un evento que debió realizarse tras su juramentación en diciembre del año pasado, pero que no pudo concretarse debido a las violentas protestas. Quiero aprovechar la oportunidad para ratificar ante el pueblo peruano que seguiremos trabajando en favor de la reactivación económica, la atención de las necesidades urgentes, del diálogo y la paz social. Junto a los titulares de Defensa Jorge Chávez, del Interior Vicente Romero y a los altos mandos militares, la Jefa de Estado dio su respaldo a las Fuerzas Armadas y a la Policía y también hizo este anuncio. En los próximos días anunciaremos un conjunto de medidas concretas para impulsar el crecimiento y el desarrollo de la región de Puno. Algunos ministros presenciaron la ceremonia desde los balcones de la Casa de Gobierno. De acuerdo a la Constitución, con la toma de mando, corresponde al Jefe de Estado presidir el Sistema de Defensa Nacional y organizar, distribuir y disponer el empleo de las Fuerzas Armadas y de la Policía. Bueno, esta ceremonia, como señalábamos antes, usualmente la hacen los presidentes que recién asumen el cargo a la segunda semana más o menos del cargo. En este caso, por el contexto que hemos vivido de convulsión social, esto se realiza prácticamente al tercer mes. El 7 de marzo cumple tres meses en el gobierno. Y ha habido también un contemporáneo político en el discurso de la presidenta Boluarte frente a las Fuerzas Armadas y Policiales porque ha reafirmado que las Fuerzas Armadas son las principales aliadas de la patria. Les ha brindado todo su respaldo, como en su momento, dentro de la discusión respecto al uso de la fuerza, ha habido también una andanada política criticando el actuar de las Fuerzas Armadas y Policiales. Bueno, eso tiene una expresión política de respaldo a las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. En el momento en que incluso hay observaciones que vienen de Amnistía Internacional y que incluso también Naciones Unidas ha preguntado sobre el uso excesivo de la fuerza. Evidentemente, esa expresión tiene que ver y conjuga con el contexto político que estamos viviendo. Ahora, tú me dabas un dato que de anécdota me parece bien relevante sobre las características y la dimensión de este bastón de mando. Bueno, todo es simbólico, ¿no? La insignia, el bastón de mando, la banda presidencial. Pero el bastón de mando, cosa curiosa, ¿no? Varía en forma y longitud dependiendo del presidente. Por ejemplo, en el caso del presidente Ollantumala era más pequeño. Respecto de PPK. De Pedro Pablo Cuchinzi. Ahora, hemos visto un tamaño regular, digamos, en el bastón que se le ha entregado a Dina Boluart. Imaginamos que es por tema de talla. No voy a decir de estatura, que tiene otra dimensión. Tiene otra connotación. Tiene una connotación distinta. Pero sí veía que también hay una raíz hispánica respecto del símbolo que tiene el bastón como mando porque luego, por ejemplo, de la rebelión de Tupac Amaro II, aparecen los barayocos, los gobernadores de nuestras provincias con ese tipo de símbolo. Símbolo militar de mando, ¿no? Eso es justamente. En otros países también se tiene ese tipo de... Ahora, y la reflexión histórica de que por primera vez una mujer es la jefa de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales en el Perú. Y también... Como jefa suprema. La expresión que ha tenido el jefe del gabinete, el ministro de Defensa, el ministro del Interior, reunidos aquí, brindando apoyo a la presidenta. Hay una situación en la que sabemos también la oposición política va a tratar de jalar agua a paso un molino.